Parte del problema que nosotros tenemos aquí ha sido, no creo que podamos hablar de otra cosa que no sea coincidencia de este tema de los famosos mal llamados Panama Papers. Esto, el timing de esto ha traído como consecuencia que este país haya tenido un enfrentamiento con organismos internacionales de toda clase por temas fiscales. Es un hecho y yo creo que si nosotros nos damos cuenta la genialidad de las firmas de abogados panameñas en ofrecer servicios al mundo entero hasta cierto punto ha causado como heridas en países en donde se han dado cuenta que sus propios nacionales están utilizando estas vías para no pagar impuestos. Y peor aún para el tema de corrupción. Esto ha traído como consecuencia que en otros países se den renuncia, se den toda clase de investigaciones y nosotros no estamos marchando al mismo tiempo en ese sentido. Entonces, a mí me preocupa poco también como por ejemplo el caso con Brasil ha sido manejado muy mal porque la imagen que Panamá ha dado no ha sido la imagen de cooperar como debe ser en un tema que yo creo que el péndulo en el mundo entero está viniendo es contra la corrupción. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.